No hay ni rastro de la vieja, Felicidane en el nuevo Real Madrid. El conjunto blanco sigue a la deriva en la Liga y el entrenador francés ha sido incapaz de enderezar el rumbo en las ocho jornadas que lleva al frente del equipo. Si trazásemos una clasificación ficticia teniendo en cuenta estas últimas ocho jornadas, el Real Madrid ocuparía el quinto puesto con 14 puntos en su casillero de 24 posibles. Por lo tanto estaría, de momento, fuera de la Champions. Desde la llegada del técnico galo, el equipo de Chamartín acumula cuatro victorias, todas ellas cosechadas en casa ante Celta 2-0, Huesca 3-2, Eibar 2-1 y Athletic 3-0. Fuera de casa la historia es muy diferente, pues el Madrid de Zidane todavía no sabe lo que es ganar lejos del Santiago Bernabéu. Empató ante Leganés y Getafe y perdió por la mínima ante el Valencia y el Rayo Vallecano. Las cuatro primeras posiciones que otorgarían plaza de Champions las ocupan el Barça con 20 puntos, el Atlético con 18, el Athletic con 16 y el Sevilla con 15. El Madrid tendría los mismos puntos que el Villarreal pero la diferencia de goles a favor y en contra le permite ocupar el quinto lugar de la tabla. Tres jornadas para acabar la agonía en el Bernabéu ya descuentan los días y las jornadas para que esta agónica temporada toque de una vez por toda su fin. En la jornada 36 recibe al Villarreal en casa, visitará a Noeta para el último desplazamiento del curso y se despedirá de su afición ante el Betis. Let's blocka this way! Let's blocka this way!